Hola, hola chicos. Os he seleccionado un ejercicio del bloque de álgebra de segundo de bachillerato que creo que os va por fin a despejar todas las dudas sobre cómo podemos resolver determinantes de orden 4. No voy a enseñaros ni un ni dos, sino tres métodos diferentes. Adoptad el que más os guste, pero en ocasiones no podemos escoger. En ocasiones el enunciado del problema o el propio profesor o la circunstancia hace que tengamos que decidirnos por uno de los métodos. Pero si tenemos que escoger, estoy convencido que la mayoría de vosotros os decantaréis por la opción de la regla de Chío. Siempre os pido antes a cambio que reviséis algunos conceptos porque si no este vídeo va a ser muy complicado comprenderlo. Solo os pido en esta ocasión que reviséis el principio, la regla de Sarrus, para resolver determinantes de orden 2 y de orden 3. Y nada más. Como este ejercicio es largo, no me demoro. Voy a empezar ya a resolverlo. Yo soy Ingo Paul y esto es Haciendo Ciencia. Vamos a comenzar la resolución de este determinante por el método de adjuntos. Pero ¿sabéis lo que tiene de bueno? Que si sabéis resolver determinantes por Sarrus, determinantes 3x3, de esta manera vais a sí o sí resolver vuestro determinante. Tenemos que escoger una línea. Puede ser una fila, puede ser una columna. Escoged aquella que posea ceros e incluso de no tener ceros, la que tenga los coeficientes más bajos. En este caso tenemos, fijaos en la tercera fila, en la primera columna. Como veis, son las únicas líneas que tienen un cero. Así que lo tengo muy claro. Voy a escoger para resolver por adjuntos. Puedo decidir adjuntar la primera columna o adjuntar la tercera fila. Y voy a escoger la primera columna porque los valores que posee, este tiene un 2, este tiene un 9, son más pequeños. ¿Qué es eso de los adjuntos? En realidad cuando hacéis un adjunto, fijaos, voy a seleccionaros, os voy a hacer el primer adjunto, muy sencillito, muy rápido, los voy a colocar aquí. Veréis cómo lo hago. Voy a juntar el número 2 y le voy a ubicar un signo al número 2. Para saber qué signo tiene, colocamos el valor de menos 1 y aquí arriba lo que vamos a hacer es sumar la posición que ocupa dentro del determinante. Está en la fila 1, columna 1. Así que aquí elevaremos a 1 más 1. Como veis, siempre que la paridad de la posición que esté ocupando el elemento sea par, nos encontraremos con que el menos 1 elevado a cualquier exponente par es positivo. Esto significa que el adjunto que estamos calculando conserva su signo. En el caso de que la paridad sea impar, lo que sucede es que el adjunto cambia de signo. Va a suceder con el siguiente elemento. Cuando adjunte el 1, lo veis, porque el 1 está en la posición fila 2, columna 1 y 2 más 1 son 3. Lo que voy a hacer ahora es eliminar completamente la columna y la fila de este elemento, con lo que solamente os vais a quedar con estos elementos que están aquí. Y determinan un determinante de orden 3, que podremos resolver por sarros. Ya tenemos. Estamos adjuntando la primera columna y ya hemos hecho el adjunto del primer elemento. Vamos con el siguiente. Sería el 1. De nuevo os habéis fijado, como está en posición 2, 1, le he puesto este signo que veis aquí. Lo que va a hacer es que cambie el signo del determinante. Eliminamos su columna y su fila. Y esto es lo que me queda. Y por último, si os fijáis, este 0 es un chollo. Si os ocurriría hacer el adjunto del 0, no. Porque el 0 más 0, que multiplica algo y 0 por algo, ya sabéis. 0. Pasamos directamente al 3. Como veis, estamos en 1, 2, 3, 4. 4 más 1. Y ahora adjuntamos. Eliminamos todos los elementos de su fila y de su columna. Ahora el ejercicio se reduce a resolver 3 determinantes mediante sarros. El peor de los casos es aquel en el que el determinante de partida no posee ningún 0. Pero bueno, este tenía esa grandísima ventaja. Así que solo tengo que resolver por sarros estos 3 determinantes. ¿Entendéis? Hemos trasladado el problema. Ya no es un determinante de orden 4. Son 3 determinantes de orden 3. Voy a hacer las operaciones despacio porque, recordad, tenéis que saber hacer sarros. No es demasiado complicado. Allá voy. De entre las múltiples opciones que manejamos para resolver por sarros, dejadme que os proponga esta. Replico la primera y segunda líneas. Y ahora quiero diagonales que abarquen 3 elementos. Primero lo hago, izquierda a derecha. Y esos elementos los multiplicaré entre ellos. Obtendré un resultado de todas estas operaciones, con estos 3 elementos obtenidos, y ahora haré exactamente lo mismo, pero en el sentido contrario, es decir, de derecha a izquierda. Y mucho cuidado porque estos dos resultados, el primero y el segundo, los restaremos para obtener finalmente el resultado 74. Genial. Un resultado redondo. Hemos obtenido 400. Ved que las operaciones en sí no son complicadas. Hemos resuelto sarros. Lo que he hecho es separar cada uno de ellos. Y el resultado obtenido finalmente es este, 400. Este es el valor de nuestro determinante. Lo hemos calculado por adjuntos. Ya veis que no es complicado. ¿Sabéis qué? Ahora voy a enseñaros el método de Gauss. No perdáis detalle. El método de Gauss se basa en un principio diferente. Para poder utilizar este método, primero necesito un poco de espacio. Y después voy a enseñaros un par de cosas, aprovechando las propiedades de los determinantes. Nos interesa que la primera línea, la primera fila, esté encabezada por un 1. Veis que no es el caso. Pero puedo hacer algo. Cuando yo permuto la posición de dos líneas paralelas dentro de un determinante, cambio su signo. Pero si hago dos permutas, al cambiar el signo una vez y volver a cambiarlo, deshago ese cambio. Lo dejo como está. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a enviar esta línea arriba y esta voy a cambiarla. Voy a hacer este cambio y luego este cambio. Como hago dos cambios, no voy a modificar para nada el resultado del determinante. ¿Veis cómo queda la cosa? Ya he conseguido este 1 aquí. Para mí es genial poseer ese 1. El método de Gauss lo que pretende es que eliminemos ceros justo aquí. ¿Veis? De manera que nos quede un determinante triangular. Y la propiedad básica del determinante triangular es que para calcular su valor solo tenéis que hacer el producto de los elementos de la diagonal principal. Toda vez que estos números sean nulos todos ellos. Tenemos una ventaja. Ya hay un 0 que me han regalado. Y además vamos a seguir un principio básico, combinación lineal. ¡Ojo! Estamos resolviendo un determinante, no una matriz. Si multiplicamos a la matriz, a la fila que estamos cambiando por cualquier número, variamos el valor del determinante. En las matrices eso no sucedía. En los determinantes sí. Por eso vamos a tener cuidado y buscaremos siempre pivotar con un número 1 o menos 1. Aquí ya lo tengo, así que va a ser muy fácil. La operación que voy a hacer, evidentemente este 0 ya lo necesito, voy a hacer. ¿Dónde voy a cambiar? Voy a cambiar en la fila 3. Y voy a restarle el doble de la fila 1. En la fila 4 le voy a restar el triple de la fila 1. Hacemos esas operaciones y las ubicamos aquí. Ahora sí, es cuando vamos a tener que hacer las operaciones. Voy a haceros las primeras operaciones. Yo, para que veáis cómo se hacen las siguientes, las haré un poquitito más deprisa. Recomendación del chef para no equivocarnos. Cuidad mucho, copiad la fila 3, copiadla tal cual, 2, 1, 9, 6. Y ahora el doble de la fila 1 cambiado de signo. Esta operación, que es la que voy a hacer ahora, será el resultado que yo ubiqué aquí. Con mucho cuidado, ya vemos el 0 que estábamos buscando, esto es lógico. Tenemos ya un menos 5, un menos 1 y un 2. Esta sería la operación que habríamos hecho. Siguiente, fila 4. Y en este caso, menos el triple de la fila 1. El resultado de esta operación es el que ubicamos aquí. Como ya veis, no lo voy a escribir aquí, ya lo escribo aquí directamente. Se va pareciendo más a lo que necesitamos y hemos tenido mucha suerte. ¿Ves este menos 1? Oro puro. Ahora, lo que voy a hacer es pivotar con esta fila. Y voy a cambiar la fila 3, restándole 5 veces la fila 2, porque es con la que pivoto. Con la fila 2. Y la fila 4 le voy a restar 7 veces la fila 2. Quiero que os deis cuenta que es la fila 2 con la que pivoto. Y no complico para nada la situación. Voy a jugar con esa fila y voy a conseguir hacer estos dos ceros. Lo hacemos con cuidado, lo escribimos aquí, de nuevo. Mismo procedimiento. Fijaos qué fácil. ¿Veis qué aspecto está obteniendo ya? Qué bien nos queda. Bien, solo resta, solo me falta conseguir que este número sea 0. Aquí es donde suelen aparecer los problemas. Pero hasta en esta ocasión hemos tenido suerte. Fijaos que 32 es el doble de 16. Así que el último cambio que voy a hacer aquí, si primero pivoté con la línea 1, luego he pivotado con la línea 2, ahora será con la línea 3. Y será la fila 4 a la que le reste el doble. De la fila 3. Y ya estamos a punto de terminar. Ya podemos calcular el valor de nuestro determinante. Fijaos que todos los elementos por debajo de la diagonal principal son nulos. Así que el resultado del determinante es el producto de todos estos elementos que veis aquí. Y como veis, este producto es menos por menos más 16 por 25. Serían 2, 50. Más 6 por 25, que son 150. Voila, 400. Era el resultado que estábamos esperando encontrar. Método de Gauss. 400. Como habéis visto, el método de Gauss es un poquitito más largo. Pero ¿sabéis qué? No lo voy a borrar completamente porque ahora os voy a mostrar el otro método. La regla de Chío. Y os anticipaba el principio del ejercicio que seguramente sería la que abrazaseis y la que adoptaseis. Veréis cómo se hace. En la regla de Chío realmente estamos haciendo una especie de mix entre el principio de hacer adjuntos. Vamos a resolver el determinante por los adjuntos de una línea. Pero ¿sabéis qué vamos a hacer previamente a esa línea? Vamos a buscarle ceros. Daos cuenta. De inicio, la primera columna tenía un cero. A mí me parece perfecta. También podría utilizar la tercera fila. Pero la primera columna me parece perfecta. Con el método de Chío, lo que vamos a intentar es hacer ceros en los otros elementos de la columna. Voy a buscar que este y este sean cero. Y me voy a quedar con este 1 que está aquí. Me quedo. Lo utilizo como pivote. Lo voy a marcar. Recordad que ahora vamos a utilizar la regla de Chío. Y ahora entenderéis por qué no he borrado la mayor parte de los cálculos que he hecho aquí. En la regla de Chío buscamos ceros. Y para hacer ceros, fijaos que vamos a seguir el mismo principio que hicimos en Gauss. Quiero hacer cero aquí y cero aquí. Para poder hacer cero aquí, combino, como siempre, con la línea donde estaba el pivote. Ahora el pivote lo hemos puesto aquí. ¿Lo veis? Hemos hecho el cambio, acordaos. Hemos cambiado. Y ahora lo que quiero es hacer ceros aquí y aquí. Nada más. Son los únicos ceros que quiero hacer. Los únicos. Y voy a pivotar con la primera línea. Entonces, de nuevo, tengo que utilizar la misma combinación lineal que había hecho en Gauss. Aprovecho y ya no tengo que volver a hacerlo. Trabajo que me ahorro. En este caso, en la explicación. ¿Veis? Esto será lo que obtendría. Vale. Olvidaos del resto. Ya no necesito nada más. Toda vez que he llegado aquí, mirad cómo lo voy a resolver. Lo que voy a hacer es resolver ahora un determinante por adjuntos, como hice al principio. Pero claro, solo tengo que adjuntar el número 1. Observad. Sería 1. Esto es el signo del adjunto. La paridad está en 1, 1. Lo voy a cambiar. ¿Y cuál es el adjunto de este elemento? Eliminamos su fila, eliminamos su columna y me queda. La gran ventaja del método de Chío es que nos hemos buscado estos ceros porque los adjuntos, el adjunto de este elemento sería 0 por eliminamos su fila, su columna, 3, 5, 2, menos 5, menos 1, 2, pero multiplicar por 0 hace que ese valor se anule. Esa es la gran ventaja. He tomado mi tiempo primero en hacer esas combinaciones lineales. Como mucho tendríais que hacer 3, pero como que ya venía un 0 me la pude ahorrar. Y ahora el ejercicio se reduce a resolver por Sarrus este determinante. Pero a lo mejor no queréis hacerlo por Sarrus. A lo mejor queréis seguir haciendo ceros. Mirad una cosa. Esto va a dar positivo. ¿Veis este elemento? Toda la primera columna es negativa. Voy a quitar estos signos de aquí. A mí los signos negativos me molestan bastante. Así que lo que voy a hacer es dejarlo fuera. ¿Veis? Menos. Y ahora este determinante voy a seguir utilizando Chío hasta las últimas consecuencias. Lo voy a utilizar como pivote este valor. Así que haré fila 2 menos 5 veces la fila 1 y la fila 3 menos 7 veces la fila 1. Y esto es lo que me quedaría. Venga. Esto se puede hacer mucho más fácil de cabeza. La primera no lo hemos cambiado. Chicos, lo que voy a hacer aquí es quitar este signo fuera y este signo fuera. Como voy a quitar, recordad, cada vez que quitáis un elemento de un determinante tenéis que fijaros. Si lo quitáis de toda una línea, lo sacáis fuera. En este caso saco un menos de aquí y otro menos de aquí. De manera que me va a mantener este signo. Queda menos menos más. Todo queda como estaba. ¿Lo veis? Y ahora tenemos que hacer esta operación. 16 por 61. Menos 43. Por 32. Y si utilizamos, en este caso sí, nuestra fiel y aliada calculadora, obtendremos 400. 400, que era lo que nosotros esperábamos obtener. 400. Ya os decía que este método os iba a gustar. El ejercicio está terminado y hemos, por fin, utilizado todas las maneras que me había propuesto mostraros con este ejercicio. Chicos, ya sabéis, si disponéis de profesores, aprovechad la oportunidad. Y, por supuesto, siempre hacemos las cosas con la idea de hacerlas bien, pero divirtiéndonos en el camino. Suscribíos si queréis profundizar en cualquiera de los campos que tocamos aquí. Chicos, cuando queráis. Volvemos a vernos haciendo ciencia. Hasta pronto.